¡Hola! Aquí Infino87 y hoy traigo el capítulo 35. ¡Empecemos! ¿Fuiste capaz de derrotar a Mugon del monasterio Gondon? Yo sé, pero también está loco. No podría mentir sobre eso. A pesar de que Mugon es un poco terco y tiene una personalidad de mierda, no es débil en absoluto. ¿Me estás diciendo que un tipo como él es capaz de vencer a Mugon? Basado en su apariencia no parece tan poderoso. Esos son los más peligrosos. Pero al menos tiene que estar más allá de la cúspide del rango. Chico travieso, ¿disculpe? Disculpe, mi trasero. Puedo decirte que posees una increíble cantidad de fuerza marcial, pero las estás escondiendo intencionalmente. Así que por supuesto que es un chico travieso. ¡Ja, ja, ja, ja! Es porque quiero sobrevivir tanto como pueda. Bueno, supongo que eso es verdad. Bastardos a los que les gusta mostrar su fuerza son los primeros en morir. Los realmente sobreviven por más tiempo son personas como tú, los que ocultan bien su fuerza. Así que por lo menos sabes cuándo ser honesto. Por lo tanto, supongo que no eres tan travieso después de todo. Pero, espera, ¿cómo superaste mis ilusiones? ¿Mis adivinaciones realmente eran tan transparentes? Ese no debería ser el caso. Mis cálculos debieron haber sido perfectos. Estoy bastante confiado en mis habilidades para leer las señales de los cielos. Aún me falta algo. De acuerdo, déjame ver esto de nuevo. El abismo es el 1 de 64 esagramas. El poder es el 29 de 64 esagramas. El poder era muy débil. En ese fue el caso también tengo que recalcular el abismo. Entonces eso quiere decir que la zona de reserva que contenía aquí del abismo necesita ser reformada. Pero eso debió haber sido suficiente. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cómo fue capaz de superar tan fácilmente mis ilusiones? ¿Qué pasa con ese repentino cambio de humor? Supongo que todos los genios son como él. Fui capaz de notarlo solo con mis sentidos. ¿Sentidos? Sí, usando mis sentidos. Fui capaz de deducir a donde tenía que atacar. Así que me estás diciendo que tus sentidos son tan sorprendentes, ¿eh? Pero espero que sepas que un error te habría llevado a la muerte. Me he estado preguntando por qué tus tácticas ilusiones son tan complicadas. ¿Estás planeando apoderarte los cielos o algo? ¿Los cielos? ¡Ja, ja, ja! Eso sería increíble si pudiese. De hecho, espero poder lograr eso. Su locura está más allá. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Jin... ¡No! ¡No tu nombre! Me preguntaba quién eres realmente. Eso no importa. No tengo una identidad. Ay, eh... Llego travieso. Así que continuarás actuando de esa manera, ¿eh? Entonces, ¿por qué viniste a buscarme? Es porque el mayor Mugan me dijo que eras un hombre que tenía que conocer. Así que solo estabas satisfaciendo mi curiosidad. ¿Eh? ¿Estás demente? ¿Confiaste Mugan tan fácilmente? ¿También confiaste en tus sentidos? De acuerdo. Entonces, siéntete libre de hacerme cualquier pregunta. Como por ejemplo... Si quisiera saber el secreto detrás de mi apariencia juvenil. A pesar de mi edad. ¿O cómo fui capaz de mantener mi piel suave y saludable? O mejor aún... Un hombre desapareció por este lugar hace unos meses. Seis meses. ¿Sabes algo sobre él? ¿Ah? ¿Esto es acerca del grupo de comerciantes de Dragón Blanco? Es listo. Muy listo. Sí, es correcto. Así que parece que sabes algo. ¿Esta persona desaparecida está reaccionado por sangre? No. Entonces, es mejor que te rindas ahora. Eso es algo que no puedo hacer. Incluso si tu propia vida puede estar en peligro. El prota no tiene que temerle al peligro. El peligro le teme al prota. Sí. Él es alguien por el que estoy más dispuesto a arriesgar mi vida. Puta. Entonces, dirígite a la ciudad de Jade. ¿La ciudad de Jade? No sé los detalles exactos, pero recientemente algunos extraños incidentes han estado ocurriendo allí. Ya que el flujo de los mercados no va muy bien. Estoy dispuesto a suponer que tiene algo que ver con la gente que desapareció. Esto es de acuerdo a mi criterio. La ciudad de Jade. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por las buenas o por las malas? ¿De dónde demonios salió eso? Ni siquiera sabes quién soy, sin mencionar que tampoco sé quién eres. Pero mi corazón me dice que lo haga. ¿Realmente estás demente? Hablando de sentimientos y corazón eres un poco soñador, ¿no? En primer lugar, no veo por qué tengo que involucrarme en tus negocios. Estoy viviendo bastante cómodo aquí. ¿No es porque estás asustado? ¿Ah? Mientras intentaba encontrarte, hablé con muchas personas diferentes. Todas dijeron que eras un lunático. Pero de la manera que lo veo, no estás loco por naturaleza. Es porque algo te llevó a esa posición. Verás, las acciones de una persona verdaderamente loca son totalmente ilógicas e irrazonables. Debido a que su sentido de razonamiento está anulado. Pero tú, por otra parte, pareciera que alguna forma de coherencia. Creo que estás tratando de entender cuál es la verdadera naturaleza del ser humano. Que ya es ver cómo la gente reacciona cuando se las empuja más allá de sus límites. El prototipo también es listo. Y como son capaces de recuperar su razonamiento, eso es lo que tratabas de descubrir. ¿Estoy equivocado, erudito loco? ¡Miren a este bastardo! De hecho, eres muy gracioso. En cualquier caso, no deseo unirme a ti en tu viaje. Te deseo suerte. Entre el cielo y la tierra, el hombre está solo con su existencia. Se mantiene la armonía. Sin su existencia, el mundo pierde la razón para existir. Al final, sus existencias son codependientes. ¡Yahú! Gracias por el té. Bueno, estamos unidos por el destino. Seguramente nos encontraremos después. El grupo de comerciantes de Dragón Blanco. Sí, nos han enviado a otro representante. Este es el sexto pedido de ayuda que recibimos. Incluido el del grupo de comerciantes de Dragón Blanco. Esta es la sexta vez que los comerciantes de la provincia de Uman han desaparecido. De los antiguos cuatro grandes del norte celestial. Actual líder de la sexta de puños rotos. Puño demoníaco, Jo Chung-Woo. Es hora de que escuchemos sus peticiones. Padre. Parece listo. Hijo mayor del puño demoníaco, Jo Chung-Woo. Parece buena persona. Bastante mejor que su padre, supongo. De todas maneras, yo me haré cargo de los problemas actuales en la provincia de Uman. Sí, ¿qué ocurre, padre? Olvídalo. Solo encárgate del grupo de comerciantes de Dragón Blanco. Puedes irte ahora. Sí, padre. Tis, siquiera está comiendo bien. Los invitados están en la sala de conferencia. Gracias, muéstrenme el camino. ¿Qué puede lograr un hombre luciendo de manera débil y flagil? Pión. Sí, señor. Mido, ¿no? Aparece así de repente. Un fantasma. Todo está bien en él, pero tiene un corazón débil. Con el fin de convertirte en un gobernante dominante, tu corazón no debe tener ni la más mínima compasión. ¿Qué piensas sobre Unkyun? ¿Está hablando de su calificación como heredero? Es respetado por sus seguidores y también es bastante astuto. Está haciendo un buen trabajo. Oficina de investigación de la secta de puños rotos. Cabeza de oráculos. Tío. Él no será quien herede la secta de la familia. Me preocupa cómo tomará la noticia. En cualquier caso, asegúrate de sacar completamente a Unkyun de este asunto. Si descubre la verdad, no se quedará quieto. Como desee, señor. Por favor, no se preocupe por él. Solo tiene que comprender lentamente la verdad. Si el señor es un tigre, el joven maestro sin duda también lo es. No estoy satisfecho con solo la provincia de Uno. Si tuviera satisfacción, si estuviese satisfecho, entonces no hubiese habido ninguna razón para que traccionara a mi hermano mayor y líder de la secta Jin en ese tiempo. La muralla del norte, Jin Kang-Ku, era alguien que estaba satisfecho con su deber de provenir la invasión de la noche silenciosa. Un grande. Él no tenía ambiciones, a pesar de que tenía todo el poder y la fuerza para conquistar el mundo. No tenía idea de por qué eligió vivir su vida dedicado solo a esa única tarea. Si posees una tremenda cantidad de fuerza, es natural que lo ejerzas. La alianza central celestial empezó a hacer su movimiento. Incluso convocaron a la familia Tan. Antes de que la alianza haga más avances, terminaré apropiadamente la tarea que comencé. No hay nada de qué preocuparse. Es por esto que decidí seguirlo, señor. Por favor, solo concéntrese en la tarea que tiene delante de usted. Me encargaré de todos los pequeños inconvenientes. Pero señor, tendremos que lidiar con un gran derramamiento de sangre. Como mínimo unas cientos o muy posiblemente unas milas de muertes. Para lograr una gran causa, sacrificios deben hacerse. Si tuviese miedo de algún resentimiento, entonces no tendría razón para elegir este camino. Ha pasado un tiempo desde la última vez que fui testigo de una lluvia de sangre. Mis infinities, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto! Gracias.